La revolución francesa. La opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar. Se producen muchas malas cosechas. Y la inflación aumenta el precio de la harina. Llevando a la escasez de la parte esencial de la dieta francesa. El pan. Pero naturalmente estas privaciones acaban a las puertas de Versalles. Mientras los monarcas continúan viviendo en la extravagancia, las quejas se traspasan al papel. A la corte real se le acusa directamente. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada? ¿Es acaso que su lujoso estilo de vida devora en un día lo que un millar de hombres necesitaría para sus instituciones? ¿Quién es el hombre que está detrás de estas acusaciones? El mismo joven que solo unos años antes felicitó al rey y a la reina por su coronación. Maximilian Robespierre. La gente pronto tendrá un portavoz que pedirá la libertad y la igualdad por la revolución. A finales del 1700, Versalles es un oasis de extravagancia, rodeado de una tierra desesperada. Y con un rey inseguro al mando, Francia está trazándose su camino al desastre. Después de 19 años de matrimonio, Luis tenía cuatro hijos. Aún así, como rey sigue siendo impotente. En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras. Pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada. Con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta, parece que incluso Dios está enfadado. Golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. Si alguna vez hubo intervención divina para empeorar la situación, seguro que fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 había una creciente crisis política desarrollándose en un momento de seria escasez de comida. En 1788, para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi un kilo de pan al día. El pan era esencial y su subida de precio la notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Se roban panaderías. Y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva guardia nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora. Y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal. La Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico. El gran símbolo de los reyes de Francia, yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. En medio de las revueltas, se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de Economía, el apreciado Jacques Necker, por portarse demasiado bien con el pueblo. Horas después de despedir a Necker, llega a París la noticia de que han despedido a su hombre preferido de la corte. No queda más opción que la sublevación. El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la casa de los borbones. El tricolor ha nacido. De entre la multitud exaltada, una voz grita. A la Bastilla. Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo, no te podrás librar de una nueva asamblea nacional. La gente está tomando cartas en el asunto, está cogiendo las armas y diciendo, estamos del lado de la revolución. Cuando el director de la Bastilla, Bernard de Luní, se entera de que una gran multitud se está aproximando a la prisión, intenta cerrarla. Monta una defensa desesperada, pero los revolucionarios asaltan la fortaleza y arremeten contra los huerdas con cuchillos y lanzas. Finalmente, el director de Luní se rinde. Pero la multitud enfurecida le agarra arrastrándole por las calles. Le aguchean, le dan patadas y le golpean hasta que grita, ¡Dejad me morir! La multitud entusiasmada accede con mucho gusto a su petición. Le apuñalan, le disparan y nace una revolucionaria tradición. Su cabeza decapitada desfila por las calles clavada en una lanza. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenan inmediatamente este acto de violencia. De hecho, lo aceptan. Y fue esta aceptación de la violencia política lo que, bajo el punto de vista de algunas personas, creó una forma de conducta que tendrá consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución. Con el humo aún levantándose de la bastilla, Luis XVI vuelve de su viaje de caza. Debajo de la fecha del 14 de julio de 1879 escribe, ¡Nada! Refiriéndose a su desafortunada caza. Un asesor le interrumpe con las noticias de los disturbios y la caída de la bastilla. Luis XVI le pregunta, ¿Es una revuelta? No señor, responde. Es una revolución.